Ante un teatro Cervantes limitado en aforo al 30%, los alumnos y alumnas más sobresalientes del pasado curso académico recibían su reconocimiento en el transcurso de la undécima gala de premios a la excelencia educativa. Una cita en la que volvía a ponerse en valor la extraordinaria labor desarrollada por los escolares y también por toda la comunidad educativa y más aún en este tiempo de pandemia. Así lo destacaba el primer edil criptanense Santiago Lázaro quien indicaba que tras muchos meses de incertidumbre y dudas el regreso a las aulas había puesto de manifiesto la responsabilidad de todos los agentes que participan en la educación. De ahí que agradeciera sus acciones y destacara también el compromiso del profesorado sobre todo de aquellos que también eran reconocidos tras su jubilación por haber trabajado en pro de la sociedad criptanense. Y creo que podemos estar orgullosos y agradecidos a toda la comunidad educativa, a los profesores, equipos directivos, a los padres y a los niños sobre todo, a los alumnos que son en definitiva los grandes protagonistas del acto de hoy. Porque ellos son los que han demostrado una responsabilidad incluso mayor de la que muchas veces los adultos hemos demostrado en otros ámbitos. Y creo que eso es una cosa importante a destacar. Y por otro lado un acto de reconocimiento a los profesores jubilados que han demostrado compromiso con Cristana, con muchas generaciones de vecinos de cristaneses a lo largo de 40 años y que bueno a pesar de que esa sensación agridulce normal que la tengan en este momento pues es un acto merecido para reconocer su labor en este tiempo. Palabras a las que también hizo alusión la delegada provincial de la Junta, Carmen Olmedo, quien manifestaba su felicitación más efusiva a los premiados así como a las familias y al profesorado que habían contribuido a que en la provincia de Ciudad Real se hubiera dado una baja incidencia de la pandemia en las aulas. Y los equipos directivos una vez más estuvieron al pie del cañón no solamente abriendo instalaciones para la realización de esas obras de adaptación sino también creando una serie de protocolos que han hecho que en la provincia de Ciudad Real tenga unas cifras de afectación muy bajas. Estamos en torno al 0,7% de afectación de la pandemia del COVID en nuestros centros educativos teniendo en cuenta que tenemos 300 centros educativos y más de 3.000 alumnos la cantidad de afectación es muy baja. Eso ha sido gracias no solamente al profesorado que ha creado esos protocolos, no solamente a todas las obras que a través del Ayuntamiento, la Diputación y la propia Junta hemos puesto en marcha sino también a esas familias que han estado también pendientes de que todo vaya bien, que sus hijos vayan en las perfectas condiciones y que no se produzca esos contagios. Trabajos en los que también había contribuido el Ayuntamiento en colaboración con otras administraciones desarrollando obras de mantenimiento, limpieza, pintura y nuevas infraestructuras en algunos centros educativos y que se mantendrían a lo largo del curso. En este sentido Lázaro avanzó que el siguiente gran proyecto iba a ser la construcción del gimnasio en el Colegio Sagrado Corazón. También es momento de afrontar los grandes retos que tiene la educación y nuestros centros educativos en Cristana que son de muchas ocasiones de hace muchos años y por eso hoy es importante que queremos anunciar con toda la ilusión pero también con la cautela del momento de la pandemia que estamos en colaboración en la coordinación, la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento para que por fin el gimnasio del Colegio Sagrado Corazón sea una realidad en el año 2021. Estamos trabajando para la gestión del terreno para que en ese espacio, en el espacio del colegio, esté esta gran infraestructura tan necesaria, ese espacio funcional para que por fin los niños del Colegio del Pozón, de un colegio histórico, tengan esa infraestructura. Los premiados de este año han sido en sexto de Educación Primaria, Erika Molina, Javier Pastoriza, Ángela Sánchez Gil, Marta Rodríguez Manzaneque y Marta Mínguez. En cuarto de ESO, Manuel Puebla, Alejandro Pintado, Pablo Olivares, Elena Pedroche y Miguel Ángel Rodrigo. En bachillerato, Fernando Pintado, Francisco José Rosado, Lidia Utrilla e Iván Saez. En el Conservatorio Profesional de Música Alcázar de San Juan Campo de Criptana, que se introducía como novedad, reconocimiento a Sergio Carrascosa por superar el grado superior de su especialidad. En Educación de Personas Adultas, Rosario Huertas. En ciclo formativo de grado medio, Aline Yonut Balaban. Y en Educación Especial, Rubén Calleja. Una gala que se completaba con algunas actuaciones en directo por parte de alumnos del Conservatorio y de la Escuela Municipal de Música y Danza y con varios vídeos grabados por los diferentes centros educativos.